Buenas noches a la gente que nos está mirando en su casa y fíjate que me quiero tomar unos minutitos al estilo Pancho, al estilo Cabriela Por favor, por favor Mira, hoy día, dado los dichos de la Ministra del Interior a una concejala de una comuna humilde de esta región metropolitana que le dice textual que show más patético weona a la concejala del Partido Demócrata a la Camila Viles que además es vicepresidenta de Demócratas Ojo, que ella también es autoridad partidaria Ella no solo es concejala Ella se presenta como concejala de Renca Camila Viles, una gran persona y después dice Soy vicepresidenta de Demócratas La falta de respeto de la Ministra Toá al ir a insultar a una concejala es insultar a todos los vecinos que votaron por ella y a toda la comuna, en fin porque nadie, independiente del color político merece que la vayan a chuchetear a su casa esto es bastante feo lo que la Ministra hizo Yo no sé si Carolina Toá pensará que estaba en el índice de su casa o caminará pensando que todo el mundo tiene que rendirse a sus pies Ah, o si no, ahora los agarro agarabato o sea, una cosa muy baja Yo estoy profundamente, y se lo quiero decir a la gente en su casa estoy profundamente avergonzada de haber compartido tantos años fila con una persona tan desalmada tan fría y calculadora una mujer que calcula hasta lo que va a decir una mujer que ejerce violencia política de género porque eso es lo que ella acostumbra hacer yo todavía no veo a la vicepresidenta del PPD la vicepresidenta de la mujer del PPD castigando los dichos o sea, el PPD luchó desde los 90 por los derechos de las mujeres yo no sé qué dirá la señora María Antonieta Sá que me emplazó cuando yo le dije a la Ministra del Interior el tema de Soquimichi que me emplace y me dice que es terrible lo que yo le dije a su carolita porque todavía habla de carolita como que fuera niñita y chiquitita y mire cómo anda garabateando a las concejales y autoridades en las comunas de este país yo no sé ya es patético el escenario que este gobierno nos está entregando yo basada en que hoy día tenemos un Ceremi preso ayer, vergonzoso primera vez en la historia de China un Ceremi posado una autoridad tenemos un indultado reincidente tenemos una ministra pérfida clasista que va a una comuna vulnerable a insultar a la gente de Renca que se ha creído y la verdad que la gente tiene que saber en su casa que la única forma que tiene para castigar al mundo político es con su voto mientras la ciudadanía no entienda que con su voto tiene la opción de que ellos estén instalados ahí van a seguir ahí yo he decidido votar a favor yo he decidido votar a favor y saben por qué espera un poco usted me está usted me está diciendo que por las cosas que sucedieron hoy día usted cambió su voto yo no voy a me avergüenzo enormemente de tener la misma opción política de una mujer tan pérfida y tan fría y calculadora como Carolina Toá me avergüenzo de tener la misma opción política del presidente Gabriel Boric si ellos tanto querían defender el en contra ¿por qué no dejan de mandarse embarradas? ¿por qué no dejan y no hacen las cosas correctamente basadas en la probidad? basadas en lo justo y resulta que estamos aquí defendiéndole en contra gente que cree como yo que cree en sus convicciones y yo hoy día estoy disponible para cruzar la vereda de mis convicciones pensando en construir un Chile más justo y disponible y disponible para seguir en la pelea con cualquiera que quiera quitar los derechos sociales yo sé que la constitución presentada el texto es un poco más conservador que lo que tenemos pero estoy disponible a perder derechos con tal de recuperar recuperar la credibilidad ciudadana y yo sí creo que si gana el a favor o gana el en contra señora usted y yo en la casa el lunes vamos a salir a trabajar igual porque ni usted ni yo vivimos del Estado por lo tanto gane quien gane tenemos que salir y cumplir un rol que es mantener nuestros hogares y hoy día estamos haciendo un rol del Estado o sea que hoy día tenemos que cuidarnos a sí mismos porque el Estado no nos cuida yo diría que hoy día la campaña tiene que ser castíguenlo con su voto yo no puedo tener la misma opción de Catalina Pérez de Giorgio Jackson perdón de que te molestes pero castiga si tú tenés problemas a la Carolina Toá cuando la Carolina Toá se presenta algo castígala a ella pero tú yo te escuché en otro programa en que nos ha tocado estar juntas tú me caís la raja perdón el vocabulario pero castiga a la persona porque yo te he escuchado otros argumentos para votar en contra y no a favor entonces no lo personalices en una situación yo no estoy de acuerdo con cómo se refirió la ministra hoy día una concejal creo que no hay que perder el respeto en ningún caso pidió disculpas pero disculpa mira disculpa por un Twitter qué cosa más clara te estamos viendo puede ser no la forma no comparto lo que hizo creo que no no es correcto para una autoridad pero por favor o sea pero cómo pensemos en el proyecto de constitución castiga la ella estoy de acuerdo con lo del proyecto pero ojo que esto es responsabilidad del Estado no era solo responsabilidad tuya ni mía ni los que estamos en este panel esto era una responsabilidad de quienes nos gobiernan no era una responsabilidad solo tuya y mía es verdad tú y yo estamos aquí defendiéndolo defendiendo que es estos gallos se están forrando en plata están robándole a la gente estos tipos no tienen ni una vergüenza ni una vergüenza se van a juntar van a sacar a los que tienen que sacar se van a volver a juntar y van a seguir robándole a los chilenos que la gente vaya y bote a favor y por fin saquemos y nos sacudamos esta gente pero si los de la UDI también pero no está gobernando la UDI y esa se suponía que era nuestra diferencia o no se suponía que la izquierda el mundo progresista tenía una diferencia con la derecha la derecha le puede pedir plata al empresariado porque eso es lo que ellos defienden nosotros no nosotros defendimos el mundo del trabajo y que hoy día le están robando a los más pobres entonces de verdad yo creo que la campaña de la gente hoy día debe ser debe ser castiguenlo con su voto y con eso me quiero quedar y le comunico a la gente yo no te puedo cambiar ahora digamos tengo la silla lista yo no le había comentado yo no le había comentado a nadie y esto tú se lo habías contado a tu familia yo se lo conté a mi pareja en el almuerzo fue una decisión personal yo estoy por la justicia estoy por la probidad y ya me cansé y yo estuve en un partido político muchos años y era muy joven cuando yo veía algunos pros de los 30 años ¿se va a ir a IRN? ¿a dónde se va? no basados en hacer cosas tránsfugas y yo era muy chica y yo decidí crecer en política pero estaba dentro de un partido político de adentro limpiar eso y terminé fuera de un partido político me maltrataron por decir la verdad sufrí violencia política de parte de Carolina Toá y de un grupo de rémoras que está a su alrededor que valida sus actos porque ustedes creen de verdad que ella siente pena por el agüeonamiento que le estuvo esa concejala y ella no siente ni una pena ella todavía cree que es diosa todavía se cree la princesita del laguismo y si hoy día si gana en contra el domingo el lunes va a andar caminando nuevamente como la princesita del laguismo basta o sea no podemos seguir validando a esta gente que viene con malas prácticas que tiene malas actitudes que es violenta Carolina Toá es violenta yo terminé fuera del PPD por sus amenazas ya me cansé me hostigaron Natalia Perlgentini perdió la posibilidad de ser presidenta del PPD nuevamente por haber dicho monos peludos o sea ¿hasta cuándo le vamos a aguantar cosas a estos cabros chicos? ya ¿hasta cuándo? ahí está Paz Suárez junto a nosotros ¿quiere decir algo? sí mira primero ¿en qué tendencia? primero decir que cambiar mi opción a la favor tiene que ver no porque sea moda yo escuché lo que decía aquí el compañero ¿es moda? es que se quiere decir como que pucha es que es lo que ustedes están levantando como campaña y la verdad es que el gobierno está haciendo que uno vote a favor porque está cansado de ellos y eso no lo está haciendo la derecha y no lo está haciendo los que están a favor son el propio gobierno que les pavimentó el camino si yo lo que yo estoy haciendo hoy día acá es precisamente seguir el camino que el gobierno me está indicando me da vergüenza votar con el presidente me da vergüenza votar con Carolina Toás y eso es lo que la gente decente tiene que hacer eso es lo que tienen que hacer yo no pierdo una gota de mis convicciones y voy a seguir luchando siempre por lo que yo creo lo que yo creo y voy a pelear por los derechos sociales voy a pelear por los trabajadores voy a pelear por lo justo y por la probidad pero 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 estoy disponible para seguir peleando con republicanos si republicanos quiere no hay problema porque voy a seguir en política los 20 años de vida que me quedan 20 no pues estoy espero pero no voy a renunciar a lo que yo creo por votar a favor yo voy a seguir luchando con la gente en la calle en las poblaciones y mucha gente hoy día está dudosa dudosa de votar a favor con el gobierno y no ha hecho la campaña a la derecha el gobierno está haciendo la campaña absoluta decir esto que estamos viendo esto que estamos viendo la gente de izquierda la gente no quiere votar con el gobierno este cabro que va a ser la gente de derecha votando en contra con el gobierno es uno de los tantos flightes que tienen todas las comunas de Chile uno de los tantos delincuentes que recibió una benevolencia de parte del presidente de la república vergonzoso hágale F5 ahí está el video del día el viral y si tienen que denunciar el estado de excepción del nacional háganlo porque aquí los vecinos las margaritas con Puerto Montt ¿quién está por ahí? margaritas con Puerto Montt todos los días a las 7 de la mañana están asaltando a nuestros vecinos y vecinos necesitamos que de verdad se pongan las pilas porque hoy día el nivel de inseguridad y de tristeza de las familias es gigante en todas están trabajando están trabajando para eso ministra están trabajando el show más patético hueona ay mira que lindo te salió en vivo te salió el show patético que me dijiste ahí está Camila Avilén ¿no? Camila Avilén fíjese ha sido trending topic todo el día el video viral el video más compartido a mí lo que me llama la atención ya antes de ir contigo Gabriel la Camila se acerca de manera muy piola ¿no? o sea va en un live le habla bien o sea hasta el momento está todo bien pero se saca ¿no? todavía como que se pierde mal a ver en parte yo conozco a Camila Avilés hace más de 20 años fue compañera mía en la universidad y estudiaba enfermería yo estudiaba derecho y fuimos juntos federación de estudiantes es una mujer madre muy trabajadora que fue concejala en Renca con mucha fuerza y hoy día es vicepresidenta de mi partido al igual que yo vicepresidenta demócrata lo que vimos hoy día no tiene nombre Camila hablé con ella hoy día telefónicamente y vi el video completo porque el video es mucho más largo Camila se acerca como se podría acercar cualquier autoridad electa a la ministra del interior y seguridad pública a la ministra que tiene a cargo la seguridad pública de usted de mí de nuestra familia ¿qué hace la ministra? le dice qué show más patético hueona a una mujer esa es la sororidad que pregonan eso es Carolina Toa y estoy de acuerdo con Paz Suárez esto es matonaje no tiene otro nombre ella se acercó a contarle ni más ni menos algo que me había contado hace un par de días atrás y nos había contado en el partido que había habido una balacera en una feria navideña en Renca donde la gente tuvo que correr con los niños en mano cuando la gente y la familia estaban disfrutando una feria navideña se produjeron disparos y la gente tuvo que arrancar esa era la realidad ministra Toa de la cual estaba hablando Camila Avilés concejala de Renca yo le voy a decir dos cosas ministra mirándole a la cara como una vez lo hice en este programa que usted se victimizó con los suyos se victimizaron Natalia Piergentili la 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 Paulina Bodanovic y la Toti Orellana que ahora no la veo no veo a Toti Orellana defendiendo una concejala mujer no la veo porque solamente se defiende a las mujeres de su sector le voy a decir dos cosas ministro primero usted demuestra el descontrol en el cual se encuentra este gobierno se descontrolaron usted ya perdió la chaveta perdió la rienda se le soltó la huasca como quiere que se lo diga como usted quiera este es un gobierno de delincuentes que libera delincuentes y que ataca y maltrata a los que le piden ayuda para combatir a los delincuentes eso es da un doctor o sea que más se puede decir las imágenes están ahí es lamentable no sé es patético diría yo lo que lo que ocurrió yo quería decir antes sí que yo sabía que pasó ahora iba a cambiar el voto tengo incluso pruebas como eso porque además igual dentro de todo desde que la conozco le ha hecho el juego a la derecha pero eso es otro tema pero mira yo quería que la desarrolle me parece que es bastante mediocre decidir el voto en torno a la discusión de lo que hizo o dejó de hacer Carolina Toa y decir incluso que está dispuesta a perder derechos no sé cuántos derechos tampoco se han ganado pero aquí lo que está en juego no son tus derechos sino que son ataques directos contra la grande mayoría de este país y yo creo que y quiero destacar eso porque me llama mucho la atención la dinámica del programa del día de hoy porque los argumentos de los quienes están a favor hasta el momento ha sido la prepotencia de Carolina Toa ha sido que Boric vota en contra según ellos ha sido la detención de Andrade ha sido el resultado del carrete de Luis Castillo y además lo de la detención de Andrade yo quiero insistir en ese punto yo creo que no nos traguemos esta campaña que trata de instalar la derecha de criminalización y sobre el tema de la corrupción porque aquí la justicia tiene color político o sea el fiscal nacional Valencia amiguito de Alberto Espina de Chadwick de Felipe Guevara voy para allá pero yo creo que lo que es claro es que no pueden defender el contenido de fondo del proceso constitucional porque los argumentos de fondo que ha dado hasta ahora ha sido para convencer a la derecha que vota en contra que yo asumo que tiene argumentos bastante delirantes pero no pueden negar que ustedes defienden a la AFP les gustan la AFP a ustedes les gustan la ISAPRE les gusta el mercado de la educación y eso es lo que su proyecto constitucional defiende ese es el proyecto constitucional que tú estás defendiendo ahora también y es lo que la gente rechaza es lo que la gente repudia porque la gente está hastiada de las AFP está hastiada de la salud que deja la lista de espera y eso es lo que ustedes están perpetuando tú dijiste que tenía pruebas tenía pruebas de que sabía que iba a cambiar el voto porque justo lo comenté cuando empezaste a hablar tengo una prueba yo lo sabía tú percibiste yo percibía hacia donde iba y por eso me parece un motivo bastante mediocre porque hay que ir al contenido y yo insisto en ese punto yo creo que es relevante y por eso quiero aprovechar estos minutos que es el último día de campaña además para marcar ese punto claramente ustedes no pueden negar que a ustedes les gustan las AFP que les gusta este modelo que entrega menciones de hambre y es así y su proyecto constitucional lo constitucionaliza lo protege, lo blinda lo eleva a rango constitucional y yo creo que esa es la gran debilidad que tiene y eso muestra también el nivel de campaña mediocre criminalizadora que está haciendo la derecha tratando de engañar a la gente evidentemente pero la gente no se deja engañar oye, oye a mí me llamó la atención no puedo no, pero Daudo tanquero, tanquero no me interesa contestar pero mira la tontera esa actitud de niño bullying Daudo, por primera vez por primera vez la historia Pancho te dejó hablar por favor no, si me ha llamado la atención por favor ya avancemos Carolina Tobá es la princesita cierto es la mano derecha Ricardo Lago es su heredera política fue la persona que cuando Ricardo Lago apuntaba con el dedo diciendo que hablaba por no sé cuántos años de silencio ella estaba aceptada en el mismo panel al lado ahí tenía 18 años 18 años y tenía un gran futuro por delante sin duda cierto no hemos dado cuenta que esta ministra Carolina Tobá no es una gran política no es una persona mesurada no es una persona tranquila no es una persona que sepa manejar el cargo que habita el cargo como le gusta decir el presidente de la república por el contrario una persona que pierde muy rápidamente y fue acá en este programa sin filtros cuando tuvo un encontrón con Catherine Martorell y le hizo callar apito de nada usted se calla usted se calla escucha como yo le dije a Dauna hora usted se calla y escucha no pero es la misma es la misma ministra Carolina Tobá que bautizó la ley Naira Tamal como la ley gatillo fácil diciendo que básicamente los carabineros de Chile iban a salir a matar gente a la calle sin ningún tipo de criterio porque no estaban preparados para salir a utilizar su arma de servicio esa es Carolina Tobá Carolina Tobá es la misma ministra que decía que la ley de usurpaciones había que distinguirla de usurpaciones violentas y no violentas es la misma Carolina Tobá que tildaba a los propietarios de inmuebles legalmente escrito su casa señor y señor que usted compró con su esfuerzo que le escribió en el conservador de bienes raíces la ministra Carolina Tobá decía que su casa usted se iba a juntar con una banda de propietarios a repeler a los usurpadores a balazos limpios eso es Carolina Tobá Carolina Tobá es la misma alcaldesa que Santiago Centro dejó la grande y tenía un juicio de cuenta por hartos milloncitos de pesos que todavía no sabemos qué pasó con esa plata juicio de cuenta juicio de cuenta que por lo demás cuando se acredite ¿quién paga? la misma alcaldesa porque es una responsabilidad directa es la misma ministra del interior que quiere combatir la inmigración con parlantes porque ella en su conmovisión de la inmigración piensa que los migrantes son pájaros entonces cuando ella vueló con parlantes fuertes los pájaros vuelan entonces los migrantes esa es nuestra ministra del interior esto es para la risa esto es un chiste pero cuando ella en su cargo es un chiste permítame reírme de lo que usted hace en su cargo porque es usted la que se está poniendo sobre la palestra pública para que el resto de los ciudadanos digamos que no está preparada para ejercer su cargo como usted debería hacerlo es la misma que cuando la alcaldesa de Santiago Centro validaba las tomas y fue la primera que validó tomas como dirigente electa en la comuna de Santiago Centro diciendo que si la toma tenía validación por los estudiantes ella no era quien para desalojar a los estudiantes pasándose por ahí mismo como lo hicieron en el Valparicio cuando se sacaron la banderita de ya sabemos dónde al resto todas las comunidades educativas que queriendo tener clases no podían hacerlo porque una alcaldesa se los prohibía esta es la ministra del interior que hoy en día teníamos en Chile esta es la ministra del interior que no se hace cargo de la seguridad por eso espérate Gonzalo por eso lo que vemos hoy en día es una oposición que dialoga mucho más con el subsecretario Monsalve antes que con la misma ministra del interior Andrés Sebulvea Andrés Sebulvea yo quiero hacer rápidamente solamente una precisión a un comentario que hizo Dauno y que yo creo que hay un error no juegue juegue yo no estoy diciendo nada juegue tranquilo juegue dele juego puede hablar yo no tengo plata para pagar por seguridad la gente que tiene plata en este país paga por seguridad y vive súper tranquilo yo no tengo plata al igual que usted señora que está en su casa no tiene plata no hay presupuesto para seguridad yo necesito que carabineros tengan mayores herramientas yo necesito que el Estado se haga cargo del problema y que empecemos a hablar de seguridad nacional no hablemos cuando andemos con un megáfono gritándole a los migrantes porque en realidad esa cuestión no sirve necesito seguridad en todos los aspectos seguridad como un derecho humano por eso tú dijiste que tenía menos derechos tienen más derechos yo digo que estoy disponible por ejemplo a pedir algunos derechos en materia de género podría no tengo ningún problema si mi hija no va a ser violada cuando baje de la micro camino a mi casa yo como mamá no tengo ningún problema prefiero que mi hija llegue sana y salva a casa prefiero que mi pareja llegue a su trabajo sano y salvo prefiero estar en un semáforo y que no me abra en el auto como ya me lo han abierto ahí en la Alameda en la estación central para en un semáforo prefiero que carabineros las fuerzas armadas tengan un poco más de atribuciones y cruzar la vereda del miedo y andar con esa mochila de miedo porque yo voy a seguir en la lucha política y no tengo ningún problema en salir a marchar en un futuro en seguir haciendo acciones desde el parlamento y sentarnos a conversar con todos los actores políticos por si tenemos que hacer algún cambio en la constitución que puede pasar estamos en un país democrático pero lo que no puede pasar es que se diga que esto es populismo si no es populismo si la gente se está muriendo se está muriendo el crimen organizado superó al Estado que saben lo que va a pasar en un par de años más el crimen organizado va a poner plata en las campañas políticas y se va a sentar en el parlamento y van a empezar a legislar y hoy día en el momento va a ponerle freno a eso hoy día porque los partidos políticos no tienen el control de quienes son sus integrantes ¿qué va a pasar cuando tengamos políticos financiados por el narcotráfico? como paz nos tomamos a parecer un país como Colombia como Centroamérica por favor la pregunta es ¿cómo lo resuelve? ahí está ahí está Paso Are mucha gente está saludando a Paso Are en estos momentos 32.000 personas tengo conectadas más de 70.000 ya han entrado y salido de verdad hoy día tenemos un programa muy lindo mañana tenemos el gran capítulo final previa a las elecciones del día domingo a ver Claudia ¿tú querías decir algo? lo impresionante es que Catalina Pérez de nuevo ocupa este este miren la posición corporal si las cosas dicen lo que dicen este tono de víctima el azul el color azul el mismo color azul el color azul significa confianza pero yo sé dónde queda ese muro el que está atrás a ver Paso Are yo no sé si alguien podría creer un video como ese la verdad yo no sé por qué ella insiste en hacer esos videos tan mentirosos el color azul uno que ha sido candidata política significa confianza al otro o sea en el significado de colores uno sabe que eso es lo que transmite se te pone el amarillo de alegría pero el otro salió el blanco como más claro porque ella estaba así tal cual pero ahora está en una actitud más ganadora más winner entonces yo creo que quiere un poco su nombre y si para eso tiene que se ocultar a Alex le da lo mismo o sea esta cuestión es sálvese quien pueda pero yo no sé si ella piensa que la gente va a creer un video de ella o que a alguien le interesa el papel que tiene en la mano eso a la gente le da lo mismo hoy día la gente quiere el peritaje de la pdi lo que ella diga ya no es tema obvio obvio y la torre la sacrificó la torre fue el primero que dijo que era imposible que ella no supiera de esta vinculación cuando dormía todas las noches con Daniel Andrade la torre es que la torre está desesperada porque tiene que salvar su proyecto denominado RD porque esa es la teta que está tomando ¿qué pasa si se termina el proyecto político de Revolución Democrática? tienen que tratar de conservar el proyecto político y si para eso tienen que sacrificarla van a sacrificar hay un reportaje en Megavision respecto al abogado Edson Detonis mano derecha de Fernando Arias de la Universidad de Chile donde lo denuncian por haber realizado malas prácticas como abogado respecto a 12 familias al que le afanó casas ¿no? ese mismo es el mismo Edson Detonis ya a ver Eugen tengo que ir a las menciones prepáramelas Alejandro por favor